Traficando con mi voz Desde otra dimensión Los dueños de la luz Hoy yo te doy mi vida Solo quiero que vengas y seas mía Llevarte al infinito Seducirte a puro motor ¿Por qué te fuiste? ¿A dónde fuiste? Regresa a ver Regresa a ver Ay, yo te quiero Ay, yo te adoro Ven, mi mujer Yo quiero una mujer que a mí me quiera como soy Y que me ame a mi manera Yo quiero una mujer que a mí me quiera como soy Y que me ame a mi manera Porque te fuiste Yo solo quiero tener tus besos y que me seduzcas Tan divina por las noches llevarte a lugares de esos que gustas Yo solo quiero tenerte Darte un beso Llevarte al infinito Dame un besito que me lleve Y me seduzca el corazoncito ¿Por qué te fuiste? ¿A dónde fuiste? Regresa a ver Regresa a ver Ay, yo te quiero Ay, yo te adoro Ven, mi mujer Yo quiero una mujer que a mí me quiera como soy Y que me ame a mi manera Yo quiero una mujer que a mí me quiera como soy Y que me ame a mi manera Porque te fuiste Yo soy un hombre enamorado Que se ha olvidado del pasado Porque te fuiste de mi lado Yo busco una mujer que a mí me quiera como soy Y que me quiera a mi manera A mi manera Yo busco una mujer que a mí me quiera como soy Y que me quiera cuando sea A mi manera ¿Por qué te fuiste? Tú de mi lado ¿Por qué te fuiste? Yo busco una mujer que a mí me quiera como soy A mi manera Hoy yo te doy mi vida Solo quiero que vengas y seas mía Llevarte al infinito Seducirte a puro motor Hoy solo quiero que seas mía Mía, mía Solo mía Solo Hoy solo quiero que seas mía Mía, mía Mía, mía ¿Por qué te fuiste? ¿A dónde fuiste? Regresa a ver Regresa a ver Ay, yo te quiero Ay, yo te adoro Ven, mi mujer Yo quiero una mujer que a mí me quiera como soy Y que me ame a mi manera Y que me ame a mi manera Yo quiero una mujer que a mí me quiera como soy Y que me ame a mi manera Porque te fuiste Los dueños de la acción Otra dimensión De quien ando Y el picanoco Marcando la diferencia Entra me Desde la acción Que me ame a mi manera Que me ame a mi manera